No me digas que es un sueño Que no voy a despertar Esto es todo lo que quiero Y lo siento tan real Algo me obliga a seguir Puedo sentir No me digas que es un sueño Que no existes y despierto Solo dejo que me lleve lejos Los que vienen a un escenario Yo no sé Cómo vivir sin él No me digas que es un sueño Escuchando que a todos vosotros No entiendo que no hay nadie aquí Solo de irnos la voz Algo me obliga a seguir Que puedo sentir Que es un sueño Que es un sueño Que es un sueño Que es un sueño No me digas que es un sueño No me digas que no puedo No se hace más fuerte Yo lo sé No se vale temer Si alguna vez la tempestad Me abre esa puerta Me abre esa puerta Y sin piedad No dejaré De recordar Mi voz Mi sueño Mi perdón Seguiré Seguiré Jamás Buscaré La presión La presión La presión La presión de la lucha ¡Muy bien despejo! ¡Muy bien despejo! ¡Muy bien despejo! ¡Muy bien despejo!